Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada, la edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos. Y el hombre los años viejos, el dolor los lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. No que me creo. Lo que. Lo que quiero es llevar. çeedra...